Los días 6 y 7 de septiembre de 2019 se realizará la Feria Internacional de Turismo de Nicaragua, NICATUR, el principal encuentro de comercialización turística nacional y una de las ferias más importantes de la región centroamericana. La Feria Internacional de Turismo de Nicaragua en su primera edición, NICATUR, que estaremos realizando este 6 y 7 de septiembre en el Centro de Convenciones Olof Palme. NICATUR lo que pretende ser es el principal evento de comercialización turística de nuestro país, una vitrina a través de la cual tenemos la oportunidad de mostrar realmente las bellezas, tanto naturales, culturales e históricos que posee nuestra Nicaragua, siempre linda. Por otro lado, facilitar ese encuentro, ese contacto directo entre los operadores nacionales con los mayoristas de otras nacionalidades, de manera que puedan realizar negociaciones, que puedan cerrar, de verdad, contratos y tener también ese networking, el conocer, por ejemplo, mayoristas nuevos y ofrecerles sus productos y servicios. La directora de NICATUR dijo que el sector turístico de Nicaragua se viene recuperando después del revés sufrido por el fallido intento de golpe de Estado en el país el año pasado. Hemos visto esa recuperación progresiva del sector en términos de alimentos y bebidas, todo lo que es restaurantes, bares, discotecas, hemos visto que ellos ya están... Algunos no hay ni mesa, de vez en cuando. Sí, realmente ya están casi que en un 100% de recuperación, ¿verdad? Ya donde sí vemos que aún hay esfuerzos que se tienen que realizar, es en la parte de la ocupación hotelera y creo que es lógico, ¿no? Si vemos los números también de llegada de turistas internacionales, es parecida la cifra. Nosotros el año pasado cerramos con un 29.7% negativo de decrecimiento en comparación con el año anterior. Ya en los primeros meses, los primeros seis meses de este año 2019, ya esa brecha se ha venido cerrando. Ya pasamos de un menos 29.7%, ahorita estamos en solo un menos 10%. Juan Cortés, Multinoticias.